Hola, buenas tardes, mi nombre es Sergio Chaydez, yo estoy directamente en la compañía de Valuf como técnico de promoción y venta, estamos hoy en día en ExpoPack y quisiera mostrarles tecnología Valuf principalmente para el área de empaque, en este demo lo que tenemos, lo principal serían la conectividad a través de redes industriales, son nuestros módulos que podemos configurar como entradas, como salidas o como un protocolo IO-Link, que IO-Link me permite tener una comunicación a través de un tren de pulsos entre sensores de actuadores, ¿por qué para la industria del empaque? Lo hicimos especialmente porque es de acero inoxidable, es IP69K y al igual que eso también tenemos diferentes tecnologías que apoyan toda la parte del empaque, empezando por radiofrecuencia o RFID, que es algo muy importante, este cabezal de lectura y escritura me permite darle una trazabilidad, ya sea algún producto terminado o cualquier tipo de elemento, aquí en este demo lo que lo tenemos es nuestra cabezal y nuestro tag o memoria, que en este caso si yo lo activo es mi permisivo para yo poder activar un sensor analógico que regularmente lo ocupamos en el área de envases, en que nos sirve para detectar si existe o no la corcholata o la tapa, si se fijan visualmente lo tenemos aquí en la torreta, nos da una salida analógica y respecto a eso nos da los valores a nivel visual. Tengo otro tag donde le guardé información que es el permisivo para poder tener sensores inductivos, que son sensores que detectan principalmente metal, pero fueron diseñados igual para la industria alimenticia, son IP69, son de acero inoxidable y aquí la función es hacer como conteo de piezas principalmente, son sensores con velocidades muy grandes, alrededor de 1500 a 2000 Hz, que está leyendo alrededor de 1500 a 2000 piezas por segundo. Un tercer elemento sería este tag donde también es mi permisivo para poder ver las otras tecnologías, que serían este sensor de herradura que prende la torreta en verde, sensor fotoeléctrico de presencia para ver si está presente o no la pieza y un sensor fotoeléctrico de contraste que me permite diferenciar, por ejemplo, si existe un contraste pudiendo diferenciar entre una bolsa y un plástico que nos va a sellar. Dándole a continuidad a lo que hablamos precisamente de las redes industriales, de poder conectar sensores y actuadores, pues aquí tenemos la versatilidad que con cualquier PLC o sistema de control podemos tener redes industriales VALUF. Con Mitsubishi podemos manejar CC-Link IE, que es un protocolo, podemos tener CC-Link normal, podemos tener PROFINET, podemos tener PROFIBUS, podemos tener Ethernet IP y DEVICENET. Son módulos que son configurables de entradas, salidas o protocolos IOLINK. Lo más interesante que me gustaría que vieran son dos cosas. Aquí en la parte estamos simulando un cortocircuito. En este cortocircuito nos está indicando que hay un problema en la red y nos dice, ¿sabes qué? El puerto 7 hay un problema. Pero nos manda un bit que nos permite dar una alerta, llega a mantenimiento, quita el problema y se restablece tu máquina. Eso es lo más importante del protocolo IOLINK. Identificación de falla en tiempo real, eliminación de cable y poder tener expansores de red a través de cables de sensores normales que puedes tener en almacén. ¡Gracias!